Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús ante el Padre. Vamos a Hebreos el capítulo 9 y el versículo 24 que dice así Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo y luego da la razón para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuál era el propósito de la ascensión de Cristo y principalmente qué tiene que ver eso con nosotros? Si hacemos un poquito de historia, principalmente del pueblo de Israel, Dios había ordenado que el pueblo de Israel viniese a adorar y para eso eran las fechas de fiestas o fechas solemnes, pero por lo menos debían ser tres idas ahí al centro de adoración que todos debían cumplir. ¿En qué fechas o en qué fiestas? Bueno, en la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua significaba conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud allá en Egipto. Y cuando ellos se reunían entonces ellos celebraban la liberación. En segundo lugar, la fiesta del Pentecostés o de las semanas. Esa fiesta era prácticamente la celebración de la cosecha, de la cebada principalmente. ¿Por qué? Porque si no hubiese habido cosecha en ese año, era un año perdido. Así que cuando había esa bendición, también había que celebrarse. ¿Y cómo celebraba? Bueno, con las primicias. Y la otra era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta también conocida como la fiesta del Pentecostés. En esta fiesta, ¿qué era lo que celebraba? Bueno, celebraba el cuidado que Dios había tenido en el desierto y cómo a pesar de que ellos vivieron en el desierto, Dios siempre veló por ellos. Entonces era la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Por algo muy interesante. Veamos. Número uno. Jesús murió en el día de la preparación de la Pascua a la hora novena, justo en el momento que se sacrificaban los corderos pascuales. Y ustedes recuerdan que cuando ocurrió eso, allá en el templo, lo que ocurrió fue que de arriba hacia abajo el velo se rasgó. Bueno, número dos. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de su sacrificio como siendo aceptado, según San Juan 20, 17. Cuando el sacerdote mecía la gavilla de la cebada madura como primicia, entonces también él se presentó allá. Y por eso Pablo dice que Jesús es la primicia, es la primicia de aquellos que han de resucitar para vida eterna. Y número tres, Jesús ascendió 40 días después para sentarse a la diestra y establecer el nuevo pacto, cuando fue eso, en el día del Pentecostés. Entonces todo tiene relación y todo tiene un orden extraordinario. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito de todo esto era mostrar, era mostrar que ahora Jesús se presenta ante el Padre y lo hace por nosotros, por nosotros. Él va, por decirlo así, abriendo el camino. Ya nos ha abierto ahora esa brecha para que nosotros vayamos, como dice la Carta a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué oportunidad y qué bendición la que nosotros tenemos de poder saber que Jesús se presentó ante el Padre, que Jesús realmente ha ido al santuario celestial, al verdadero, para estar delante del Padre y para decirnos también a nosotros, yo quiero que ustedes también vengan en su debido momento acá delante del Padre. Que la preparación espiritual tuya y mía sea con esa dirección de llegar a vivir para siempre con Cristo Jesús delante del Padre y, por supuesto, en lo que Él está preparando para nosotros. Dios te bendiga. Soy Eber Robler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.